Bien, saludos estimados estudiantes. Estamos dentro de la asignatura de mecánica de fluidos. Vamos a trabajar la unidad 4 para el tema de flujo compresible. Bueno, este tema de flujo compresible también se hace el análisis conjuntamente con lo que sería transferencia de calor. Bien, entonces para este tema vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer la simulación de una fuente de calor, como observamos aquí. Y vamos a obtener en todo caso el movimiento de un fluido, en este caso el aire, a consecuencia pues de la diferencia de densidades, ¿no? Entonces el flujo o las partículas de aire se van a ascender, van a subir cuando se calientan, etcétera, y las partículas frías van a descender. Bien, entonces eso es lo que vamos a trabajar para este tema de flujo compresible, el tema de convección natural. Bien, entonces tenemos, vamos a analizar, acá nos indica, el propósito de analizar el flujo de calor por convección natural, principalmente arón, droga natural, y se influencia en las paredes de los materiales. O sea, como la fuente de calor, en este caso vamos a tener una manera de una resistencia, primeramente calienta pues al aire, ¿no? Pero de todas maneras calienta también a los demás cuerpos que se encuentran alrededor. Ahora, lo importante acá es entender que la convección natural no existe pues un movimiento de aire forzado, sino en forma natural las partículas van a subir, las partículas calientes y las frías van a descender. Bien, entonces para esta práctica vamos a trabajar con las siguientes condiciones atmosféricas. Entonces, la temperatura del aire, 10 grados centígrados, vamos a trabajar una presión atmosférica de 70.000 pascales, la gravedad vamos a trabajar con un valor de 9.81 y va a estar en el eje Y, o sea, vamos a graficar estos componentes, principalmente vamos a trabajar con la resistencia, la base de la resistencia, acá lo tenemos, su base y una plancha, ¿no? Este aislante, bueno, también podríamos trabajar, pero para esta primera parte vamos a trabajar solamente resistencia, su base y la plancha soporte para lo que es el tema de convección natural. Entonces aquí tenemos las dimensiones para los cuales ya fueron graficados. La resistencia, vamos a trabajar con una potencia de 5.000 watts, lo que tenemos acá, un alambre de cobre, en todo caso, que está en forma de una espiral, cuyo diámetro del alambre es de un milímetro, y esta resistencia base, o la base de la resistencia, porque es la manera de un eje, es un aislante en realidad, tenemos acá cuyo diámetro es de 10 milímetros y su longitud de 200 milímetros. Entonces, en esta base de resistencia es lo que la resistencia en sí va a envolver, etc., ¿no? Entonces, para ello tenemos acá el alambre, y eso al momento de envolver, entonces vamos a tener una circunferencia que va a girar, en todo caso, el alambre, ¿no? Bien, entonces, el alambre, el diámetro de la espiral, consecuentemente será de 11 milímetros, para que puedan volver a esta base de 10 milímetros. El material es cobre, el paso es de 5, y número de vueltas, para este caso, es de 38. Bien, entonces acá tenemos los datos de la base de la resistencia. Nuevamente, el diámetro es de 10 milímetros, la longitud de 200, y el material es un cerámico. Y la otra sería la plancha soporte, donde el espesor es de un 16, o de 1.6 milímetros, el material vamos a trabajar con un SAE 1010, y tenemos acá las dimensiones, ¿no? Es como una especie de una plancha plegada, 250 para arriba, y tenemos un soporte donde, como una especie de bocina, donde va a encajar, pues, la base de la resistencia, ¿no? Cuyo espesor es 5, pero el diámetro interno es de 10, y el externo de 20, y el ancho de esta plancha también es de 100 milímetros. Entonces, estos componentes ya lo tenemos graficado y lo tenemos dibujado. Entonces, ahora solamente nos vamos a basar en el ensamble y la simulación del flujo de calor por convección natural. Vamos a asamblarlos, entonces, a ver, dejadamos primero la base, como elemento principal, la base. Entonces, a ver, vamos a crear un nuevo archivo, nuevo, acá, ¿no? Ensamble sería. Ensamble, aceptar. Dice, entonces, esperamos, aquí ya está listo. Bien, entonces, acá tenemos los cuatro componentes, aquí en la izquierda. Entonces, primero la plancha. Plancha, soporte. Listo, ahí está la plancha, soporte. Después, jalamos otro componente. Ya la base de resistencia, sería en tu caso. La base de resistencia. Listo. A esto lo vamos a fijar a la plancha de soporte. Vamos a poner aquí relación de transmisión o de posición, perdón. Sería ese diámetro con el diámetro interno. Tienen que estar concéntricos. Listo. Y después vamos a fijar esta cara con esta cara de acá. Listo, quedaron fijos. Ya está. Bien, entonces, sobre la base de la resistencia, sobre este eje, va a ir la resistencia. Entonces, ya lo vamos a jalar. Dame este ensamble. Insertar componente. Acá tenemos la resistencia. Y jalamos por acá. Aquí vamos a hacer algo porque lo que queremos es poner concéntrico la resistencia con la base. Entonces, no hay un elemento que nos fije en el centro. Pero lo que vamos a hacer para estos casos es dibujar una línea al centro, una línea auxiliar. Y eso lo vamos a poner concéntrico con el eje. Entonces, a ver. Acá tenemos lo que es la resistencia. A ver, vamos a chequear acá. Entonces, en esta resistencia vamos a ver planta. Sí, lo que era ellos. Vamos a ver planta que esté exactamente al centro, si está bien. Entonces, ya está. Vamos a graficar aquí una línea. Croquis. Línea constructiva. Esta línea que parte del centro. Y nos vamos para acá. Cualquier dimensión porque esté concéntrico. Ahí está. 180 nos indica ahí. Listo. Entonces, ya estaría la línea que nos va a servir para poder orientar la resistencia en base a su alojamiento. No la base. Entonces, a ver, vamos acá a ensamble. Ya está acá esta línea, fíjense. Entonces, a ver. Voy a volver acá. No sé si hemos salido. Ahí está. No, todavía no hemos salido acá. Voy a salir de croquis. Listo. Ahora sí. Una vez que salimos. Entonces, vamos a relación de posición. A ver, esta línea. Vamos a... Ahí está. Esa línea con esta resistencia. ¿Cómo va a ir? Acá dice concéntrico, ¿no? Concéntrico. Entonces, pongo concéntrico. Listo. Ya está. Entonces, tenemos allí la base y la resistencia ensamblados. Esto podemos jalar un poco, acomodándonos. Listo. Ahí quedaría. Ahí estaría. Bien. Primero vamos a trabajar de esa forma y después vamos a ubicar, pues, la base, ¿no? La base aislante que estaría acá en la parte inferior. Pero ahora vamos a trabajar solamente como... Está para hacer un primer análisis y después ponemos la base. Bien. De todas maneras, esto necesitamos guardar. A ver. ¿Qué nombre le ponemos acá? Ensamble. Resistencia. A ver. Ensamble. Resistencia. Base. Soporte. Ya está. Ahora, a ver. ¿Qué más sería acá? Creo que sería todo. Ya no hay nada más que definir. Ahora vamos a lo que es flow. Ahora vamos a trabajar lo que es flujo externo. O sea, ya no necesitamos ponerle tapas. Estas flujo externo. Estas flujo externo era cuando era flujo externo. Para flujo externo, nos vamos a wizard. Bueno, acá es el nombre simplemente del proyecto. Acá es sistema internacional. Esta temperatura, como le hemos puesto 10 grados centígrados y presión si está en pascal. Ahora trabajamos con flujo externo. Vamos a trabajar con conducción de calor en sólidos. Conducción de calor en sólidos. Allí. Gravedad también, porque justamente tiene que pincelar la gravedad. Y es negativo para Y, ¿no? Chequeamos acá. Justamente Y va en esa dirección. Y en sentido contrario sería la gravedad. Rotación no hay aquí. Siguiente. Gases. Aire. Añadimos. Listo. Ya tenemos aire. Después, ahora, esto también apareció porque le hemos puesto conducción en sólidos, ¿no? Entonces, vamos a definir un sólido en el modelo. Un material por defecto. Vamos a poner acá el cobre, que es de la resistencia. Pongo cobre. Aquí apareció ya cobre, fíjense. Entonces, ya estamos añadiendo un sólido por defecto. Que sería el cobre. Siguiente rugosidad lo dejamos allí. Bueno, acá la temperatura. Vamos a poner acá 10 grados centígrados. La presión atmosférica le hemos dado un valor de 70,000 pascales. Aquí es para darle velocidad al viento. Pero, por ahora, vamos a trabajar primero lo que es convección natural. Entonces, vamos a finalizar. Creo que sea todavía. Finish. Listo. Entonces, ya nos salió el volumen computacional. Esto lo vamos a hacer más corto para evitar, en todo caso, a ver, por Z, ¿no? Para Y y para Z le vamos a dar mayor longitud. Porque por Z va a ser la... A ver, lo que sería, pues, el flujo de aire. Pero lo vamos a dar en la segunda análisis. Ahora vamos a trabajar. A ver, ya está para X, para Y, listo. Entonces, vamos a... Acá en el dominio computacional. Vamos a hacerlo más corto. Allí. A ver, ya, ahí creo que se dio. Listo. Entonces, ahora vamos a otra cara. Bien. Ahí también lo vamos a hacer más corto. Dominio computacional. Para Z, ¿no? Entonces, para Z sí le vamos a dejar un poquito más. Ahí creo que lo dejamos. Ya. Listo. A ver, nos quedó de esa forma. A ver, ya. Entonces, vamos a trabajar lo que sería un flujo por convención. Pero para darle la potencia a la resistencia, vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a ir a herramientas. Dentro de herramientas hay insert. Insert. Insertamos. Allá. Flow. Acá, a ver. Flow Simulation. Acá insert. Lo que es Flow Simulation. Insert. Dentro de insert, tenemos lo que sería Volume Source. Volume Source. Acá está. Volume Source. Listo. Hacemos clic allí. Y acá nos pide seleccionar un cuerpo, un componente, para aplicar el volumen. En este caso, vamos a aplicar lo que sería, pues, la potencia, ¿no? Un parámetro. Entonces, simplemente señalamos la resistencia. Listo. Y aquí ponemos la resistencia de 5.000. Entonces, ya tenemos ahí la resistencia. Vamos a aceptar. ¿Qué más? A ver. Vamos a pedir las temperaturas dentro de la placa. En Goals. Anticlic. Pero esto sería Volume Goals. Sí, Volume Goals. Sí, Volume Goals. Vamos a trabajar. A ver. Entonces, vamos a poner acá. Escogemos la placa. Vamos por aquí. Plancha. Plancha soporte. Listo. Simplemente lo que queremos es saber es qué temperaturas vamos a encontrar en ese cuerpo. Veamos acá. Vamos a tener temperatura en el sólido. ¿Sí? Mínimo, promedio y máximo. Las tres temperaturas. Solamente en el sólido. Listo. Eso sería todo. Bien. Para el mallado no hay problema. A ver. Pero te tomas de acuerdo. Vamos a checar el mallado. Anticlic en Mesh. Global Mesh. Nivel tres. A ver. Ahí que esto sería el mallado, ¿no? A ver un poquito más. A ver en cinco. A ver. Un poquito más afinado. Listo. A ver ahí. Listo. Entonces, vamos a correr el programa. Room. Bien. Entonces, esto de repente demora unos minutos. Mientras termina de correr. A ver. Vamos a esperar. Hemos pedido las temperaturas en el sólido. En este caso, en la placa. A ver cómo saldría. A ver. Veamos aquí. Ya. Gold plots. Aquí click. Insert. Export. Excel. Estas son las temperaturas mínimas, el promedio y el máximo, ¿no? 2.352, el mínimo, el máximo 6.000, ¿no? Y el promedio 3.000, 3.300. 6.200, casi 6.300. Listo. Entonces, ahora veamos la trayectoria. A ver, un ratito. Vamos a chequear acá. No, perdón. Flow trajectory. Es anti-click. Insert. Start. Ya. Starting points. Vamos a trabajar con la resistencia. Acá ponemos, click a la resistencia. Y se pasa por acá. Ah. Acá le vamos a poner 50 puntos. 100. A ver. A ver, 100 para que esté más tupido. 100. Vamos a poner flechas. Acá está en 0.3, ¿no? Creo que esté bien. Vamos a pedir lo que es la temperatura. La temperatura es lo que nos interesa. Temperatura del fluido. A ver. Aceptamos. Bien. Aquí tenemos ya el flujo por convección natural. Parecería que no hay un cambio de temperatura, pero eso es por la escala, ¿no? ¿Se acuerdan que era más o menos 6,000? A ver, acá está. Wow. 139,000. A ver si podemos colocar. A ver, 20,000. A ver, para. A ver, en 20,000, ¿cómo quedaría? Sí, ya tenemos, ¿no? Todavía está muy alto, me parece. Un poquito menos. 10,000. A ver. 10,000. A ver, allí todavía está. Todavía no se observa bien. 6,000. 7,000 en tocas. 7,000. Ya, vamos a ver el flujo de, el flujo, o sea, en movimiento, ¿no? Bien, esa sería lo que es la convección natural. O sea, lo que estamos observando es como las partículas del aire se calientan y ascienden, ¿no? Ascienden, entonces. Este es en cuanto a la temperatura. A ver, ¿cómo será, pues, en cuanto? Claro, de todas maneras, la temperatura máxima es en el, al nivel donde está, pues, la resistencia, ¿no? Y donde las partículas del aire se calientan. Toda esa parte de acá, o sea, si observamos, se mantiene a una mayor temperatura porque el aire justo llega a esta zona y se ha, antes de llegar a la resistencia ya se calentó el aire ya. Acá, acá todavía, acá ingresa el aire frío. Y después, poco a poco, se va calentando. Bien, entonces, a ver, veamos la velocidad, a ver, vamos a ver. Ah, ahí voy a borrarlo. Ah, vamos a ver, editar, pero quiero verificar la, acá es la temperatura, hemos chequeado, ¿no? Ahora, veamos la velocidad, a ver, ¿cómo, cómo es la velocidad? Ah, de todas maneras, va, siempre va adquiriendo mayor velocidad, ¿no? Cada vez que asciende, cada vez que, a mayor temperatura, mayor velocidad. ¿No? Esta parte era más caliente, mayor velocidad. Bien, entonces, a ver, vamos a parar esto. Vamos a Surface, anticlick. A ver, esto, vamos a borrar. En Surface Plot, lo que nos va a dar como un corte, pero vamos a, ese corte lo vamos a tomar como referencia. Alzado sería. Aquí. Aquí. Selección de caras, bueno. No quiere. Ah, no, no, no me enteras. Ah, no, Surface, perdón, Cut es Cut Plot, si es con caras. Estaba confundido. A ver, Cut Plots, entonces, vamos a ver, sería alzado, vista lateral. Vamos a chequearlo, a ver ahí. Eso sería, de alzado. Pero está muy lejos, este de acá. Vamos a jalarlo. Mucho. Tenemos ahí el plano. Donde va a ser el corte. Ahí lo vamos a dejar, allí. Bien, entonces, ya tenemos el plano. Vamos a poner línea de corte. Lo que es contornos, Isolais, ¿no? Pero los dos van a ser para temperatura. Temperatura del fluido. Y acá también temperatura del fluido. Listo. Listo. Ya, aquí está. Justamente lo que quería analizar con ustedes, cómo el calor se pierde, ¿no? A través de esta pared. Pero en este caso ya es por conducción. O sea, como la plancha de metal es un buen conductor, entonces el calor prácticamente atraviesa. Fíjense para ambos lados, para acá y para abajo también. Entonces, obviamente acá no hay ningún aislante. Hay una pequeña gradiente de temperatura de todas maneras, pero es mínimo. Realmente no, 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 este, no se aísla, ¿no? La temperatura. Y de acá, acá tenemos la mayor fuente de calor. El aire se calienta y cada vez va bajando su temperatura. Cada vez que va ascendiendo. Bueno, tenemos este rango de 139.000. Sería la temperatura y el fluido también. Listo, entonces, a ver, vamos a ver el otro que quería verificar. Este de acá es Good Plots. Vamos a ocultarlo. Y acá Surface, Surface. Estaba chequeando, antes de click Insert. En Surface, vamos a verificar de la plancha principalmente. ¿Cómo se calienta esta plancha? Entonces, vamos a seleccionar aquí plancha. Toda la plancha vamos a analizar. Líneas de contorno y isolines. Y todo lo que es temperatura, vamos a hacer acá. Depresión. Si acá sería temperatura del fluido. Ah, no. Temperatura del sólido sería. Acá también. Listo. A ver. Esta parte es mucho, porque acá generalmente llego a 6.000, ¿no? Sí. 6, 7.000 la vamos a poner acá. A ver, 7.000. 7.000. Y esto también 7.000. Ahí está. Bien, entonces. Las temperaturas más elevadas se dan aquí, ¿no? Más o menos a los 5.000. A ver, para poder visualizar mejor. En todo caso, vamos a poner a ver 6.000. A ver. 6.000. Aquí también. Vamos a poner a ver 6.000. Aquí, ¿cómo estamos? A ver. Entonces, como en esta parte la mayor fuente de calor, el calor se concentra y observamos que toda esta zona es que mayor la incidencia, ¿no? De la temperatura. Esta parte de la placa, que está de color azul claro, digamos, estaría más o menos en... Wow, está fuerte, ¿eh? Más de 2.000. En esta zona, ¿no? Realmente es bastante fuerte. Bueno, como es una resistencia de 5.000 watts, nos da todo ese flujo de calor y también cómo incide dentro de la plancha, ¿no? ¿Qué vamos a hacer eso? ¿Qué vamos a hacer? Gracias.